Don Gatillo, Baby Ceja, DJ Music, DJ Music, DJ Music Dale morenita mueve tu cintura, llego el que te canta, llego el que trae tu cura Dale morenita con tu piel canela, cuando bailas en la disco todos los machos te verán Dale morenita mueve tu cintura, llego el que te canta, llego el que trae tu cura Dale morenita con tu piel canela, cuando bailas en la disco todos los machos te verán Dale guayas duro, duro como cegueta, dale coqueta que tapo la maceta Y por ti viajaría en una carreta, oye muñeca que pasa esta culeca Mira que Baby Ceja no respeta y se te trepa Y te guayas duro, duro como cegueta, mami te juro, juro que huele a fresa Te comería como cereza, arrúñame la espalda mujer tigresa Porque esta noche tu serás mi presa, yo puedo ser tu príncipe y tu mi princesa Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi riqueza, bartender traerme whisky y la cerveza Que esa mujer a mi me interesa, desde que otro a la disco me esta matando con su belleza Dale morenita mueve tu cintura, llego el que te canta, llego el que trae tu cura Dale morenita con tu piel canela, cuando bailas en la disco todos los machos te verán Dale morenita mueve tu cintura, llego el que te canta, llego el que trae tu cura Dale morenita con tu piel canela, cuando bailas en la disco todos los machos te verán Llegó Don Gatillo a romper consola, el que fuma crispy no pangola Yo se chulita que tu no andas sola, y cada vez que baila bota la bola Preparen el Bacardín con Coca-Cola, que nos vamos pa' la playa a contemplar la ola Te voy a hacer feliz por un par de horas, no me vengan a acompañar mamita por favor ven sola No quiero cola, quiero mi polla, pa' cocinarle mi cacerola Y no quiero cola, quiero mi polla, pa' cocinarle mi cacerola Mami tú estás a fuego como esperaba, no hay miqueo, no existe labia Tú eres mi gata sicaria, por eso estas ocho voy a darte tabla Dale morenita mueve tu cintura, llego el que te canta, llego el que trae tu cura Dale morenita con tu piel canela, cuando bailas en la disco todos los machos te verán Dale morenita mueve tu cintura, llego el que te canta, llego el que trae tu cura Dale morenita con tu piel canela, cuando bailas en la disco todos los machos te verán Dale, que de un gatillo a ti te verán Dale, que baby se a ti te verán Dale, DJ unido a ti te verán Dale morenita mueve tu cintura, llego el que te canta, llego el que trae tu cura Dale morenita con tu piel canela, cuando bailas en la disco todos los machos te verán Dale morenita mueve tu cintura, llego el que te canta, llego el que trae tu cura que trae tu cura, dale morelita con tu piel canela, cuando bailas en la disco todos los machos te velan.